Lo que tenemos es un expediente administrativo. No tenemos ni investigación policial, ni hechos fuera de ese expediente administrativo, ni evidentemente ha habido detenciones, ni ha habido ausencia del procedimiento. Lo que tenemos es un expediente administrativo documentado de principio a fin, donde hay una serie de interesados que lo han impugnado y, a partir de ahí, han interpuesto una querella, anotada en vez de por la vía contenciosa, por la vía penal. Nosotros creemos que ahí no hay, en principio, puesto que se trata de un expediente administrativo, insisto, un supuesto de corrupción a priori.